Amigos y amigos, les hago la invitación para que visiten la empresa Café Barreto, el café de los llaneros, el café más rico de aquí de los llanos orientales, de la tierra corazón del llano, Trinidad Casanare, Café Barreto, el café de los llaneros, bien rico y delicioso, su aroma es... Primito, ¿ha tomado el mejor café Barreto? No familia, no lo he probado, no he tomado el café Barreto. Primo, es el café de los llanos casanareños, el café bien tostadito, bien sabroso familia, para que se tome un pocilladito de café Barreto, familia, ¿usted quiere deleitarlo? Claro familia, ¿por qué no hombre? Es el mejor café Barreto, el café de los triniteños y de los llanos orientales, el mejor sabor, el que pone el aroma, el café Barreto, y el que huele, pero bien delicioso, aquí está el café Barreto mamí. Gracias famillón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!